Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí Todos despiertan, alas despiertan, mira que ya amaneció Ya los pacarillos cantan, la luna ya se metió Ahora la voz de la papi Sí que está dormido, a los baños Feliz hasta la mañana, no quiero ir a saludarte Feliz todo tu mundo, no sé a qué cantarte ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?